¡Aplausos! 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 ¡Luce! ¡Pose ha estropeado el vídeo! ¡Aplausos! 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 ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¿Cómo que no pasa con el trabajo que nos ha costado? Yo me llamo Torquimada, confesor de la Reina Isabel. Conozco todos sus secretos. Pa' ti, pa' mi. Tan católica no es. Ella me ha dado en Cádiz la plaza de Inquisidor para que ponga un poco de orden y me dé un poquinho el sol. ¡Que tiemblen los gaditanos! ¡Se acabó el cachondeo! Cumpliré con mi trabajo. No pienso cogerme los dedos. ¡Yo soy el fiscal Seizeo! ¡Soy el dedo acusador! ¡Aplausos! 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 Y los otros cinco dedos son Pongas un topeo. ¡Que me gusta a mí una pena! ¡La condena! ¡Sin pamplina! ¡Mi película favorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Horca! ¡La cuerda asesina! ¡Horca! ¡La cuerda asesina! Y ahora que nos hemos presentado, ¿qué pasa el verdugo con los acusados? ¡Rezad por vuestra suerte! ¡Que no sabe lo que os espera! ¡El corredor de la muerte! Qué pena Qué pena de muerte Caso uno El caso de Juan de Dios Paso Que se levante el acusado Paso Toma He dicho que se levante el acusado Javentito, que estoy terminando de leer la voz Que te levante ¿No has escuchado al cardenal O quiere que te levante yo? Un poquito de educación A mí no me levante la voz No me seas ordinario Por no te levantaré la voz Te levantaré el diario ¿De qué se le acusa a este hombre Que no tenemos todo el día Que nos ha dado cinco minutos nada más? Se le acusa de elegía Por contraer matrimonio Con una mujer judía Pero si se ha convertido En judía conversa Y lo puedo demostrar ¿Judías conversa? De judías conversame Como yo dos platos Y su brinca Y ese que está disertando Lo menos seis Llévenselo Y debe hacer unos azotes Por pecar ¿Y su señora? ¿Su señora? Su señora que quede condenada A la pena capital Pero si es de arco ¿Será la pena provincial? ¿Cómo? Señoría No se deje engañar ¿De arcos de la frontera? ¿Y cómo se llama? Juana Juana de arco ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Momento He perdido el acento ¡Silencio! 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 ¡Hable de Inquisición! Seré el primer gallegón Cádiz que ha perdido el acento Siguiente El siguiente acusado Que se levanta del banquillo A este ni juzgarlo Ni darlo de inversencia Visto para sentencia Caso 3 El caso de los siameses ¿Siameses? Si, 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 amense Levántate guío Si, amense Que quería denunciar a mi hermano Por acostarse con mi mujer ¿Qué quiere que haga? Si tú te acuestas también Yo le juro señoría Yo le juro señoría Que me quedo en mi laito Y me duermo a pierna suelta Lo malo es cuando este Por las noches coge Y se da la media vuelta ¡Lujuria! Dos hombres para una misma mujer ¿Pero te es tú? ¿Pero te es tú? ¿Pero te es tú, delegada? Continúe señor fiscal Continúe Si tu hermano se da la vuelta ¡Algo le has tenido que tocar! Si es que yo ponte de rodillas Yo le juro señor fiscal Que no le toca a una No, ni nada O si tú le has tocado a una Y yo hace meses Que no hago nada A ver quién me explica Cómo se ha quedado embarazada ¡Aloguera! ¡Es un hijo del diablo! ¡Protesto! ¡Al diablo no lo metan na! ¡Que va a estar tiente en la cama ya! ¡Protesta, delegada! ¿Quién ha protestado? ¿Otra vez de antes? ¡A la hoguera! Por protestante Yo no pido que quemen a mi hermano Por supuesto No quiero estar toda la vida Cargando con este muerto Solo pido que le den un escarmiento Lo que no le voy a dar una orden de alejamiento No sé qué hacer señor fiscal Es un caso muy complicado Si son siameses Como uno está tan gordo Y el otro tan delgado Porque yo corro todos los días señorías Me cuido una harta Vamos a ver Pero si tú corres Él también correrá ¿Este? Que va Yo me dejo llevar Yo corro con este siempre a cuesta Desde la playa de Camposuto Hasta la victoria Todos los días desde principio de enero Hasta finales de diciembre Y este es como el Che Guevara Hasta la victoria siempre ¿Proteto? ¿El Che Guevara quién es? Que yo no entiendo nada Que yo el Che Guevara Uno que en el futuro Aparecerán las banderas de los frigadas Esto de saca un cuarteto histórico ¡Qué complicado es! Bueno, bueno, bueno Continuemos Tendré que dar un veredicto Señoría Antes de dar un veredicto equivocado Debería acusar el testigo que tengo preparado Que pase, que pase el testigo Señor fiscal ¿De qué va este señor vestido? Es que es un testigo protegido Lo escucharemos como algo extraordinario Apunta ahí, señor notario ¿Qué tiene usted que decir del embarazo? ¿De la mujer que duerme con esos dos señores? ¿Qué puede ser de todos? ¿Qué quiere ser de RNN? Señor fiscal ¿Qué le pasa al testigo en la voz? Por su seguridad Hemos tenido que distorsionarle la voz Que lo repita, que lo repita Diga lo que tenga que decir de esa mujer o yo no me entero de nada y yo que tu mujer es una guarra te está diciendo si mi mujer es una santa hombre por favor lo que hay que escuchar una santa esa muchacha escúchame tu mujer es guarra guarra además de borracha una amiguita guarra si que es pero mi mujer en su vida cogió una borrachera como que no si el otro día fue la peluquería y se lo llevó en casera diciendo irme son la cara ya es la tuya toma por favor se pone esa voz juegue, juegue, juegue juegue pero señoría alguien los tendrá que separar eso es lo que quisiéramos nosotros señor fiscal no ya 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 hacemos excelencia este caso se empieza a complicar de momento de momento que me traguen a su mujer que te han privado yo en las hogares con respecto a todo que no sé lo que hacer deje a uno libre y que me lo ha acusado hombre señor fiscal uno tan blanquito y el otro tan chamuscado a que aparece una barra de helado pues manden palar a los dos protesto el asiento que se está perdido a ti si es que me lo he encontrado antes de salir gracias emperadoros dos que cosa más careta van a parecer una brocheta de momento de momento vamos a ir recogiendo ya que yo no he cenado ni nada pero señoría y yo si le comé ya pero señoría bueno y usted ni te cuento si pero señoría aún queda más caso por juzgar más a juzgar bueno y que hacemos con esas dos criaturas a estos dos a estos dos me los llevas a la sala de tortura que allí aclararemos las cosas de manera más segura no no hay que arranse no ¡Vamos! ¡No! Y los siguientes casos, pues que vayan pasando. ¿Qué le vamos a hacer? Seguiremos condenando. ¡Que no! ¡Libre, libre quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! ¡Vamos! Ojalá tu boca diga 30, hija. Y ahora qué toca, señor fiscal. Ahora toca cantar los cumples, señor cardenal. ¿Ahora cantar los cumples? Bueno, pues ayúdame a bajarme de la silla. Casi lo canto más desahogado. Mejor estabas sentado. ¿Y tú? ¿Estás todo en atontado? Parapa, 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 parapa. La monarquía va bien. La monarquía va bien. Es útil y necesaria. Sobre todo para hacer cumples. Pa' eso es extraordinaria. El rey ha enseñado a los hijos todo lo que necesitan. A colocarse en la foto y a salir con la manita. Le ha enseñado a los tres cómo hay que actuar. Pa' que el sueño siga vivo. ¿Va a confesar? No. Lo que no les ha enseñado es a colocar su preservativo. No me hagas tortura, ni me des tormento. No me tires belliquitos, ni me cortes de hueso. Porque te juro por Dios, que yo no he hecho. La pasada Navidad. La pasada Navidad ligue con una pureta. Acabamos en su sofá haciendo la vagoneta. Cuando estábamos de nudo, abrió la puerta amarillo. Yo salte por la terraza pa' que no me viera tío. Yo por gran pelota y en el barco, y río lo que pasaba. Hay que ver papá, no es el más raro que han puesto en esta fachada. No me hagas tortura, ni me des tormento. No me tires belliquitos, ni me cortes de hueso. Porque te juro por Dios, que yo no he hecho. ¡Adiós! 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 ¿Qué hace, Peña? ¡Adiós! 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 ¿Y ahora qué toca? Ahora toca quitarnos las cabenas. ¿Qué haces hablándome a mí así? ¡Use me que nos quite las cabenas, pero vertirón! ¡Adiós! 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 ¡Libre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una! ¡Adiós! 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 Siento decir que nosotros no llevamos tema libre, llevamos papurrí. ¡Adiós! ¡Así que vaya a cantar ahí! ¡Va a cantar ahí! ¡Adiós! 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 ¿Y por hablar? ¿Para que no hablen mal? Piña, pata, rodilla, soy en nota, no siga. Si tú tienes un 600 del año 73, con sillones to'aixo por voz de leopardo, con una consa en el cambio, con un coin de crochet y un casete con la cinta de Juan Pablo, con mucha foto en un imán, tú mueves los niños y no corras papá, no esperes más y ponlo ya, en el cambalaje no lo pienses más, si lo vendes por un pastón, bien vendido. Aunque sea por un mohón, bien vendido. Hay que ver, por ser yo mudecable y la he cagao. Y me han condenado, pues está condenado, porque me han pillado, que hemos equipado, por mangarle lona a mi vecina, condenado, condenado, y por no ducharme en la piscina, condenado, condenado, por bajar la playa a un pueblecito, condenado, condenado, para meter carbón y los pincitos, condenado, condenado, a mi amor por pasar de guantarnos. Los ha caído. Los ha caído. Tres corazones. Tengo tres corazones. ¡Jogarte donante, Antonio! Noche se entera sin poder dormir, el kamasutra pa' que lo compré, no puedo seguir así. Posturas de amor, posturas del pollo del camarón, posturas del burri en una actuación. Y otra vez vuelta a empezar, posturas de amor, la vela caleta puente canar. Por tener una novia tan libera, tengo la falda a destrozar. Y el misionero, y el misionero, y el misionero, ¿dónde está? Escomunión. Si cometes pecado, puedes tocártela. Escomunión. Si pecas con lujuria, también injuria. Escomunión. Con los niños en mayo, con los regalos, escomunión. Y donde está el misionero, que a mí me dieron, escomunión. Que nadie se nos vaya a mosquear, por este tipo que no pasará. Que de esto hace cinco siglos ya, ya nada sigue igual. Pa, 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 ya no hay pelea por la religión. Pa, 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 ni tortura, ni censura una opinión. Pa, 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 pa Solo queda una hoguera encendida en medio de la plaza, creo que ya me toca a mí. Mira qué pena de muerte se ha buscado delante de la gente, yo no quiero morir ahí. Quiero herir como palmar, quiero morir con quince días sobre mí, quiero morir en marinador con quince días bañador. Quiero morir con dignidad, veo con quince días más, y si tengo que aparcar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Solo queda una hoguera encendida en medio de la plaza, creo que ya me toca a mí y ahora toca aplaudir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!